En Avellaneda, clima complicado, Racing recibe a Huracán y en la previa eran detenidos algunos miembros de la barra disidente. Por esta interna, el partido cambiaba de horario. Racing recibe a Huracán con Matías Rojas. Entre sus titulares, el paraguayo se llevaba esta ovación y aún no definió su futuro. Matías Rojas, todavía no se sabe qué va a pasar con su futuro. ¿Qué opinás vos? ¿Hay que romper el chanchito? ¿Que se quede? ¿Tiene que jugar? ¿No tiene que jugar? Mirá, a Matías Rojas hace un año nos lo matábamos. Ahora es un poco más de Messi. Yo creo que Blanco tiene que poner la mano en el bolsillo y retenerlo a Mati, que es clave para el equipo. De acuerdo, totalmente. Tiene que aprovecharlo hasta lo último. Puede que lo que cueste es que renovarlo, ya tiene que poner la plata. ¿Sí o sí? ¿Tiene que romper el chanchito Blanco? Más vale, la está rompiendo toda, lo está mostrando la cancha. Así como no aumentó la cuota, tiene que ponerla. Lamentablemente es así, sí es lo mejor que tenemos. No tenemos a Carbonero, se nos va a Matías Rojas, acá vamos. ¿Tiene que poner la plata? Borró, es la única jerarquía que tenemos, que la está rompiendo. Hay que poner la plata ahí, Blanco. Blanco, ponete las pilas. Ahí invertí en ropa. Racing y Huracán, partidazo en la previa por cómo están los dos en la previa de Copa Libertadora de América, o las copas internacionales si quieren. Bueno, con gran polémica por una jugada en especial, pero vamos a ver todo lo que pasó con Lucho de Igrecia. En Avellaneda, clima complicado. Racing recibe a Huracán y en la previa eran detenidos algunos miembros de la barra disidente. Por esta interna, el partido cambiaba de horario. Racing recibe a Huracán con Matías Rojas. Entre sus titulares, el paraguayo se llevaba esta ovación y aún no definió su futuro. Matías Rojas, todavía no se sabe qué va a pasar con su futuro. ¿Qué opinás vos? ¿Hay que romper el chanchito? ¿Que se quede? ¿Tiene que jugar? ¿No tiene que jugar? Mirá, a Matías Rojas hace un año nos lo matábamos. Ahora es un poco más de Messi. Yo creo que Blanco tiene que poner la mano en el bolsillo y retenerlo a Mati, que es clave para el equipo. De acuerdo, totalmente. Tiene que aprovecharlo hasta lo último. Puede que lo que cueste es que renovarle, ya tiene que ponerle la plata. ¿Sí o sí? ¿Puede decir que tiene que romper el chanchito Blanco? Más vale, la está rompiendo toda, lo está mostrando la cancha. Así como nos aumentó la cuota, tiene que ponerla. Lamentablemente es así, sí es lo mejor que tenemos. No tenemos a Carbonero, se nos va a Matías Rojas, acá vamos. Tiene que poner la plata, borró, es la única jerarquía que tenemos, que la está rompiendo. Hay que poner la plata ahí, Blanco. Blanco, ponete las pilas, ahí invertí en Rojas, papá. En Rojas que va a andar bien. A la cancha los equipos, en el cilindro, y hay un tremendo recibimiento de parte de la academia que celebra también sus 120 años de historia. Y también, claro, había algún mensajito para los vecinos. Gago, que arrancaba muy activo. La gente de la academia que empieza a pensar en la Copa Libertadores. Matías Rojas, de lo mejorcito del equipo de Gago en los primeros minutos, en los que le costó a la academia pisar el área de Huracán. Pasaba poquito en la noche de Avellaneda, hasta que a los 24 minutos llega la gran polémica de la noche. Ahí Gudiño parece llevársela con la mano. La jugada que sigue recibe Gauto por izquierda, que lo encara. Se gale y le hace la de Boateng. Jugadón del pibe del globo. Pasa atrás, Cordero. Gol de Huracán. Sí, lo grita el número 9, pero claro, Gago siempre atento. Le va a reclamar al juez de línea por aquella mano de Budiño que la empieza a revisar el VAR. Darío Herrera, atento a lo que le comunicaban, pero la otra polémica llega después de esa acción porque Racing recuperaba la pelota en los pies de Moreno, que erraba el pase y continuaba la jugada con esa gran maniobra de Gauto y la definición de Cordero. Entonces eran dos cosas a revisar por el VAR. Gago, que seguía como loco. Él creía que era mano de Gudiño. ¿La van a revisar? Sí, el VAR llamaba a Herrera en la platea. Claro, ya veían las repeticiones y festejaban por adelantado. El árbitro ya en la cabina empieza a revisar la jugada y mientras Gago aprovecha para dar algunas indicaciones, finalmente Herrera anula el gol por mano de Gudiño. No me pega en la mano, me pega más en el hombro. Después la pelota se la lleva el jugador de Racing, el que la vuelve a perder después es él. Se supone que el VAR lo hicieron como para revisar desde donde arranca la jugada y la jugada arranca desde que el jugador de Racing la pierde, no de la jugada antes. Estallaba la polémica en el cilindro. Gago, que parece que sirvieron, tenía razón. Era a mano del otro lado la bronca y la indignación en el banco del globo que tenía algunas chances más en un primer tiempo parejo. Gudiño recibía tras ese bochazo. Su derechazo se iba alto y después Gudiño ahora probaba de cabeza también se iba por arriba y no poquito que generó Racing fue este bombazo de rojas que avisaban el complemento. Va a volver a probar el paraguayo. El globo tuvo una más en los pies de Gauto, uno de los mejores. Hubo mejor la visita en los primeros 45 minutos. Por eso Gago mostraba su disconformidad. En el primer tiempo tuvimos mucha movilidad, mucha circulación. Tuvimos situaciones de aproximación, de llegar donde queríamos llegar. Nos faltó por ahí esa profundidad. Pero en el complemento Racing va a arrancar con todo minuto de juego nomás. La pelota que va por el aire, cae en los pies de Moreno. Lo ve solito a rojas que engancha. Mira el arco, bombazo de zurda. Y golazo de Racing que rompía el cero en la noche de Avellaneda. Gracias a esa bomba de su número 10 para verla una y mil veces. Gran fierrazo del paraguayo que lleva seis tantos en este 2023. Mientras se define su futuro, Gago lo aprovecha. Y claro, no tenía tanto tiempo para festejo. Hablaba algo con Insúa. Gran presente de Matías Rojas. Qué bomba metió el 10, ¿no? La verdad que sí. Sirvió para empezar a abrir un partido súper difícil. Contento por él, por el momento. Y que nos está ayudando un montón. Y la verdad se lo merece. A los 10 minutos del complemento, tiro libre para Huracán. Pero Gago no mira el área de juego, sino que está mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque empezaban a ver movimientos raros. Parte de la barra de Racing caminando e intentando llegar a lo que era la vieja popular visitante. En medio de una interna. También en medio de una tribuna en donde los nenes juegan a la pelota. Se vivía un momento tenso. ¡Gol! Hoy de Racing empezaban a cantar desde las populares. Y así se iba la barra nuevamente atrás del arco. Con la reprobación de todo el público racinguista. Que se vayan, decían. ¡Gol! 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 Un hecho realmente lamentable se vivía en Racing mientras se jugaba el partido. Porque a los 10 minutos tras ese tiro de esquina, Auche la aguanta de espaldas. Mete Taco y gol de Racing que a los 10 minutos se ponía 2 a 0. Sí, para gritarlo como Gago. La academia sacaba adelante un partido que venía complicado ahora con una genialidad de Auche. ¿Vos le competiste a ver quién metió el gol más lindo de la noche? Porque hasta ahí era golazo de roja, pero con el tuyo de taco, ¿con cuál nos quedamos? No, sí, mirá, yo contento que sirvió para meter el 2 a 0 en un momento difícil. Después, bienvenido que lo haga uno, si puede ser, es mucho mejor para poder ayudar al equipo como delantero, es muy importante. Júatela para paso a paso. ¿A quién le damos la tapa de golazo? ¿A Rojas o Auche? No, a Rojas viene metiendo. Además, lo mío fue hoy medio de, no sé si de casualidad, pero bueno, me quedó. ¡Gol! 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 La gente de Racing volvía a mostrar su rechazo a lo que había pasado unos minutos antes. Sale Matías Rojas y nuevamente se gana otra ovación, el número 10 de la academia. También entra a la cancha Paolo Guerrero, que a los pocos segundos ya va a tener su primera chance. Primero la intentaba pinchar para Nardón y Morales la cabeceaba y el peruano intentaba de derecha, se iba alta y se lamentaba el número 22, pero Huracán lo seguía buscando. Va a llegar al descuento tras esta gran jugada, una vez más, del pibe Gauto. Centro, gana arriba Cordero. Gol del globo que se ponía en partido. Otra gran acción del número 33 y bien por Cordero ganando en las alturas. Racing casi tiene el 3 a 1 en los pies de Reñero, pero el globo lo iba a buscar llamativamente sin el ingreso de Matías Cócaro. Dabove optó por otras opciones. ¿Estabas pensando en guardarlo para el partido de Copa? No, no, no. Está muy parejito Mati y Juanchón. El mismo Juanchón merece tener más minutos también. Nico está en un gran momento y hoy necesitábamos jugar con este sistema y había que sacrificar un punta. Hago que ordenaba a su equipo, 5 atrás para los últimos minutos, decía Pintita y el final va a ser a puro vértico por Curacán y va con todo, dejaba espacios en esta. Estaba el gol de Guerrero, la quiso tirar por abajo, bien por Chávez en modo Dibu Martínez, la academia que tuvo una más. En esta se juntan Morales, Guerrero con vaso de Reñero, bien por Chávez. Y en el rebote tampoco va a poder Oroz, Racing se perdía el 3 a 1 y le iba a sufrir hasta el minuto 95 tras ese centro Luján. Si no perdió de cabeza era el 2 a 2 de Huracán. Así respiraba Gago, fue la última del partido. Triunfazo de la academia que sigue invicto en el cilindro. Está escolta en el torneo local y ya piensa en la Libertadores, en lo que será su debut el miércoles ante Nublense en Chile. ¿Sufrieron de más? Porque parecía controlado en el segundo tiempo del partido. No sé si de más, pero obviamente que por el rival y sabemos los jugadores que tiene y su idea, sabíamos que podíamos sufrir en algún momento del partido. Una lástima porque habíamos hecho lo más difícil, sacar ventaja de dos goles. Yo creo que estamos bien, no es que no tenemos funcionamiento, creo que sí y por eso se dan los resultados. La gente hoy pidió por la copa, piensa en la copa. En el torneo están escoltas, sueñan con las dos cosas, pueden pelear las dos cosas. Hay que ir partido a partido, lo ha dicho el entrenador, no hay que pensar más allá y obviamente que tratar de estar disponible la mayor cantidad de jugadores posible. Después que el entrenador elija a quien le toca y tirar para adelante. No vamos a pensar en un torneo, obviamente que intentamos primero y principal, seguir arriba en la liga, tratar de lograr la clasificación de la zona del grupo y después se verá, pero hoy por hoy tenemos que apuntar a todos.